Por 48 horas aquí en plena peatonal funcionará un nodo de vacunación para quienes transitan por este lugar. Teníamos un programa itinerante de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles al que la semana pasada allá en la vereda de Banco Nación le adosamos el vacunatorio con el éxito que esto tuvo. Nuestro ministro decidió que solicitemos los permisos pertinentes acá en el paseo peatonal y así es que estamos hoy mañana con un operativo de control de peso, talla y presión arterial y un nodo de vacunación para todas las personas en cuanto a la vacunación antigripal para completar esquemas de vacunación COVID y vacunas de calendario, lo cual es muy importante entender en este momento en el que estamos por el tema de la gripe que estamos aplicando una vacuna accesible, sin costo y en el momento adecuado.